Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Afán y todo trabajo Para mí terminará Cuando Cristo venga A su reino me llevará Cuando Cristo venga A su reino me llevará Ya no me importa que el mundo Me desprecie por doquier Ya no soy más de este mundo Soy del reino celestial Yo solo espero ese día Cuando me levantaré De la tumba fría Con un cuerpo ya inmortal De la tumba fría Con un cuerpo ya inmortal Entonces hay triunfante Y victorioso ascenderé A mi Señor Jesucristo Cara a cara le veré Allí no habrá más tristeza Ni trabajos para mí Con los redimidos Con los redimidos Al cordero alabaré Con los redimidos Al cordero alabaré Al cordero alabaré Con los redimidos Al cordero alabaré Gracias.